¿Esto qué es? ¿Que hace un plástico a mi pescado? Hay que hacer algo, hay que pararlo Hola, ¿qué quiere usted? ¿Tiene algún problema? Necesito ver contigo de un problema Encantado, tú me asiento Bueno, es que el otro día comiendo me encontré un plástico en el pescado ¿Qué solución me podrías dar tú? Yo la solución que te doy es que cuando estés por la playa o por la calle La gente también, tenemos que reciclar las cosas porque si no luego eso se va al mar Y los peces se lo comen Y lo que pasa luego es que los humanos no lo comemos y no podemos salvar de comernos el plástico Lo que digo yo es que yo tengo un eslogan que es No comamos plástico, comamos peces ¡Para ya! Sí, para ya ¡Para ya! C Jade ¡Váhouse! ¡Vá 기본! ¡Váright! ¡Vámonos! ¡Fá bakın! ¡Vámonos! ¡Vámonos!